Internacional Estados Unidos Por primera vez, Herbert usa como imagen a bebé con síndrome de Down. Por primera vez en sus 90 años de historia, Herbert, la conocida empresa de productos para bebés, eligió como imagen de su marca a un niño con síndrome de Down. Se trata de Lucas Warren, quien tiene un año y reside en la ciudad de Dalton, Estados Unidos. El pequeño fue elegido entre 140.000 participantes del concurso anual PhotoSearch, que realiza Herbert desde el 2010 para elegir al niño desde un recién nacido hasta un preescolar, que se convertirá en la imagen de expresividad y consistencia del legado de la compañía. En un comunicado de prensa, el presidente y director ejecutivo de Herbert, Bill Partica, afirmó que la sonrisa ganadora en la expresión alegre de Lucas se ganó nuestros corazones este año. Cada año elegimos a un bebé que ejemplifique de la mejor manera el largo legado de Herbert en el reconocimiento de que cualquier bebé es un bebé Herbert, y este año Lucas encajaba perfectamente, manifestó Partica. La madre de Lucas, Courtney Wagen, dijo que es un momento de orgullo para nosotros como padres saber que Lucas tiene un espacio para difundir la alegría con todas las personas en el país. Esperamos que esta oportunidad vislumbre a la comunidad de necesidades especiales y eduque a la gente en la aceptación y el apoyo. Las personas con necesidades especiales tienen el potencial para cambiar el mundo como nuestro Lucas. expresó.